Oye, Elianches, ¿cómo se llamaba ese perro que no tenía pelo? ¿Se llamaba? ¿Sholi-scuintle? ¿Sholi-scuintle? ¿Los sholi-scuintles no tienen pelo? No ¿Como quién? Como Coco ¿Y como Jonás también, no? Como Jonás, sí Están calvos Están calvos ¡Chavos, banda! ¡Vámonos! ¿Dónde está la cámara? ¿Cómo están mis guadalupanos? Yo voy a saludar así con... ¡Hola, putitos! Trajimos con astrajos la veladura a la morenita de Tepeyac Permíteme mandarle un respeto, mira Hasta el Tepeyac Hasta lo disfruto cada que saludas a mi morenita de la pobreza Y aquí está, la imagen de Jesús ¿Para qué no digan, eh? Ya hablaba con este... Con Carlita de... Hace ya unos días de esto Del catolicismo, mano No, no, que es como... No, pues el catolicismo es a los... El sistema de santos, sí Que es como una especie de politeísmo, pero... Ya está, tienes el álbum Panini Claro Estás solo un chingado al álbum Panini No, güey Yo sí lo compraba Como siete mil, más de siete mil santos ¿Santos? Es la bici Es el universo DC Es el universo DC Y hay otra biblia Porque sí tienen sus superpoderes Los santos Está el que habla con los animales Este... Casi la mayoría levitan Sí, ¿no? Levitan Este... Levitan, unos hablan con animales Lloran sangre Lloran sangre Hay otros que nada más tienen el poder del... ¿Qué te puede servir llorar sangre? ¿Qué es tu poder? ¿Qué? Pues distraes, güey En lo que los demás... No, güey Hace cuenta Van a vender Van a robar un diamante Entonces... Los está persiguiendo la policía Dice, llorar sangre, rápido Y empieza a llorar sangre Y los policías se resbalan Todos se distraen Y roban el diamante Y... Y se lo entregan a Jesús No, güey Y es como los güeyes que se avientan a vidrios en el metro, güey Imagínate, se sube un cabrón a pedir dinero en el metro Y empieza a llorar sangre Toma 20 baros Se los doy, güey Pero, o sea, yo le dije a Carla que yo sabía O me acordaba de la escuela Que te dicen Es que los santos no se adoran Lo único que hay que adorar es a Jesús Sí Pero los santos hay que pedir que intercedan ¡Ah! Mirad Lo mismo que la Virgen, ¿no? O sea, la Virgen es como... Pero, o sea, que dice Carla Abusado con lo que vas a decir, ¿eh? Es como si fuera... Mediadores Como si fuera servicio al cliente Sí, 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 claro, güey Es que... Jesús no está disponible, dice... En unos segundos uno de nuestros santos No atenderá No atenderá Y aparte está bien verga Porque cada uno tiene su oración propia, güey O sea, cada uno tiene su poesía O sea, ¿qué pasa? Está el santo en el cielo, así Y si tú estás dando la oración Pero te equivocas en una coma En un punto de coma El santo ya no escucha tu pregaria O te lo concede como se lo pediste, güey Como los... O sea, es todo un sistema burocrático, güey Como los genios, güey ¡Se puta, güey! Dice este pendejo No me reza bien Es un sistema burocrático lo que hay en el cielo Claro Pero tienes que llevar tus papeles al santo Claro Que tiene que analizar tu caso Claro, claro Eso como él tiene palancas Va a decir, mira Se lo llevo al patrono Se lo llevo ¿Qué crees? Te falta un documento Hay unos santos más acá Y otros más abajo A mí me gusta el de San Cupertino ¿Qué chingados hace? San Cupertino es el santo de los estudiantes Porque la historia... Porque cada santo tiene su historia Y San Cupertino era medio tonto El santo tonto Sí, güey Era santo tonto Santo Ese era su poder, de hecho ¿Ser tonto? Un poco Porque por eso es el santo de los estudiantes Porque todos son tontos Son pendejos Y este... Y este güey no pasaba Y no pasaba Pues porque estaba medio menso Y no me acuerdo bien qué pedo Pero como que... Lloró sangre Lloró sangre y todo Le digo el profe Ahí está tu día La onda de San Cupertino Es que no se sabía las cosas Como... Tipo, no te daba el dato Pero tenía este... Un poquito como... Pero tenía sabiduría Como alguien que estoy viendo en este momento Sí No tenía el dato Pero tenía la sabiduría Igual que yo Ese es San Cupertino Y creo que también hablaba con los animales No tenía el dato Sí Pero tenía la sabiduría No tiene el dato Pero igual habla Pero tiene la sabiduría Sí Hay otro que hablaba con animales también Sí Este... San Martín de Po Y es negro ese, ¿no? Uy, ese es el mío Que hay una película en los 70, ¿no? ¿Cómo se llama ese actor chino? El que hace San Martín de Po No, no es Amorita No, no es Amorita No, no es Amorita No, no es... Es otro Ya sé cuál dices Pero es otro, sí ¿El primer negro en ganar a un Ariel? Ah, no es cierto Igual, mira, ya estoy igual que ese cabrón Sí Tú eres San Cupertino, güey No tienes el dato Pero mira, güey Ahí está, güey Todos somos San Cupertino Yo también Sí, sí, todos San Cupertino, ya, que sea Y sí, pero sí hay un universo ahí de... ¿Y luego hay otra Biblia? Donde... La película se llama Un mulato llamado Martín Mira ¿Quién es el actor, mi chino? Es este... Un mulato René Muñoz Mira, René Muñoz Que me da el respeto, mira Hasta allá Conocido como el papá de Cirilo en Carrusel Imagínate... ¡Ah! Ya, claro Datazo, güey Que... Que... Que la Iglesia Católica Le quisiera sacar un varo a los santos Y sacar así como DC o Marvel Ajá Que empezara a sacar su universo de... Pero también te imaginas el bullying Que tendría el niño Que sí le gustara en esos cómics, güey ¿Tienes idea de cómo le van a arruinar la vida? O sea... No sé si ubican que hay una línea de cómics Que se llama Amalgam Comics Que son de DC y de Marvel Sí, sí, sí Son héroes fusionados Ver una chingada Eso sí Deberían hacer una así Pero este... El Islam y el catolicismo, güey ¿No? Y fusionan a sus santos acá O el budismo también ¡Vámonos! El hinduismo El hinduismo El Spiderman yo creo que es el San Judas Uy, los hindúes también tienen sus... Treinta y tres millones de dioses tienen ¡Guau, güey! Más de treinta y tres millones de dioses Verga Y también tienen poderes especiales y todo ese pedo Sí, como los santos, güey Sí, güey, sí Es justamente eso ¿Y tú escoges o te tocan dos por región? Pues usualmente la... Se suele decir mucho que... La tradición es que... Pues pasa mucho como acá También hay familias acá que tienen a su santo predilecto, ¿no? Simón Como que por tradición el abuelo, bisabuelo dijo Este es el santo de la familia A este se le va a rezar Y lo mismo allá, güey Tienen un dios Al que por tradición algún miembro de la familia hace mucho tiempo dijo Este es el santo Y se fue heredando de generación en generación Pero siguen rindiéndole honor a todos Es un sistema muy complejo, güey En el que en realidad El politeísmo se cree que solo hay un dios O sea, una fuerza súper poderosa Que tiene diferentes emanaciones Sí Y esas diferentes emanaciones son los diferentes dioses Acá también va a haber santos piratas Porque según yo La santa muerte es un santo pirata, güey No está reconocida Trae dato chino Trae dato chino No, y más pregunta Este... ¿Y en el islam también? En el islam es alá, ¿no? Fíjate que no te tengo el dato Pero sí hay ciertos miembros No sé si sean santos O sea, mártires Los mártires Mohamed Ali Puede ser los mártires Mohamed Ali es santo del islam Y Malcom X Sí Te digo que la santa muerte es el santo pirata Que hay un tema muy ojete de la religión también Porque fue un poquito delicado el tema Pero una de las esposas de Mahoma Vipeame Mahoma, por favor Vipeame unas cosas, pero otras no, chino Al final de todos modos Pero estuvo chido, sí Estuvo chido Ya lo dejamos así Ya chingue su madre Espérate, entonces Mahoma, ¿qué? Una de las esposas de Mahoma Tenía nueve años, cabrón Entonces, debido a la tradición religiosa Tu pinche país que tanto defendiste el otro día Irán Que gana Irán Claro Irán Claro Determinó que la edad de consentimiento sexual De una mujer es de nueve años Por esa pendejada Ahí está Ahí está, papi A ver, defiéndemelo Defiéndemelo Es otra cultura Defiéndemelo Mira lo que se va enterando uno De la gente que admira Vale, güey Ay, es que todos somos una basura de personas La verdad, sí Pues para andar con una morra de nueve años No lo hagan No Se vuelvan al Islam Solo por andar Con una morra de nueve años No mames Puede ser una gran excusa Para mucho enfermo por allá afuera No, yo soy musulmán Sí Y ahí se permite Mira No, pero no todos Solo es en Irán O sea, no es una No se permite así En todo el mundo islámico O sea, Irán Puso esa excusa Por Pues porque es una teocracia Jonas Te lo expliqué el otro día Y no quisiste entender Ah, chingues No, no, no Soy un hombre Soy un hombre firme Con mis ideales Me gustan las mujeres Adultas Y el Islam Voy a cambiar mi nombre Y el Islam No, sí, pero Ya me hiciste sentir mal Manito No, no quiero nada Empieza con Nasa A decir Estás pendejo ¿Qué estás diciendo? ¿Ya te escuchaste, idiota? Mi cerebro está Papito ¿Otra vez? Despierta, papi Papito Ya no hables Por eso te pendejean Al rato en el espejo Porque eres así Déjame procesar la info Y ya te digo ¿Qué dices? Léela, cabrón Léela, anota Sí Ay, vale verga Pero Es un temazo Uy, sí La religión Y más El tema de Satanás Uy, estabas leyendo tú Sobre Satanás, ¿verdad? Sí, otro Oye, si te vas a volver el experto ¿Quieres que lo comentemos después? Como vean A ver, ¿en qué va tu investigación? Es muy complicado El tema satánico Es tu podcast de Satanás Es más complicado Más complicado, honestamente, a mí Es más difícil leer Como de dónde surge Satan Que leer sobre Dios Es más complicado porque en realidad así Específicamente en la Biblia Nunca dicen Satanás hizo esto y esto y esto y esto En ningún lado No Bueno, nada más hay La parte donde lo tientan, ¿qué? Donde tientan a Jesús Sí Pero eso es el Nuevo Testamento Yo El problema aquí es que Ah, ok Pero si hablamos de Acá tu podcast religioso Ya, mira De nuevo es el viejo El podcast teológico O sea, para la gente Tu podcast teológico Este es el último episodio, ¿verdad? De Cholos Sí De la última emisión Yo, espérate Yo una vez leí una No sé quién la hizo y nada Pero la frase decía Que el mayor logro de Satanás Es hacer pensar Que no existe Dije Ay, güey Eso es lo que dicen los cristianos Bueno, eso es lo que quieren Ajá Sí, exactamente Pero, ¿qué dices? O sea, que es difícil rastrear ¿De dónde? Porque, o sea, donde debería de surgir O sea, cuando surge O sea, Jesús Cuando estaba dando su ministerio Ya hablaba de un demonio Sí El problema es que El demonio como tal No existe en el Antiguo Testamento A ver, espérate ¿Y qué pasó con la serpiente Que tentó a Dan y Eva? Nunca dicen Nunca dicen que fue un demonio Solo dicen una serpiente Sí De hecho, es una tradición Y es una mala fama Para las serpientes Es una tradición, papito Sí Es una tradición De las religiones antiguas Del Medio Oriente En las que los animales Solían hablar Y retar a los humanos Hay muchísimos pasajes Hijo de puta madre A ver, óyeme Les aventaban acá huevazos Y volteaban Pinche tapetazo Qué puto Qué puto ¿Qué no lo vas a hacer, hijo de tu puta madre? Qué puto Sí, o sea, por ejemplo Lo de la inundación ¿No? ¿Cómo vas a dejar que ese cabrón te diga Que tragar y que no? Que no, güey ¿A poco? ¿Para qué te pone aquí? Ya ni tu vieja, güey, te dice No, güey Tentadores Inmisóginos Ándale, güey No te va a pasar nada, güey Nadie te va a ver Así como Carlitos La serpiente era como Carlitos ¿Cómo eres el puto, güey? Ya, güey Como el episodio pasado, ¿no? Ay, ya, ya, güey No fuera tu vieja, ¿verdad? Porque ahí estarías, güey No dejas terminar a Carlos con tus chistes Perdón, mané Perdón Pero de hecho la tentación fue hacia Eva primero No hacia Dan Es cierto, tienes razón Sí, claro Machista, ¿cómo no? Y dicen fruta, nunca dicen manzana Es un dato ahí pequeño Es cierto Nunca dicen manzana Entonces la manzana de Adán, ¿no? Puede haber sido una naranja Güey, no mames, estoy engañando La naranja de Adán El plátano de Adán Sí, sí, sí El lichi ¿Qué le habrá dicho entonces la serpiente a esta Eva? Sí No sé los textos literales de qué le dijo en el Génesis Pero se presta mucho a la interpretación Porque por alguna razón me enoja Que Dios nunca es claro, ¿sabes? Todo es muy críptico, güey Es como de ¡Ay! ¡Ah, claro, güey! Tiene que ser así, güey No mames, yo me llevaría bien verga con Dios Si el güey no es así claro con las cosas ¿Sabes quién es así? Muchas veces es Juan Carlos Escalante Y medio le entiendo a veces y luego no Y digo, güey, ¿por qué no me dices qué chingados quieres decir, güey? Es cierto Deja de ser tan críptico, güey Porque ya dices, ya lo dejas abierto un poco A la interpretación Pero nunca dices nada, güey En concreto Y sí, y lo dices todo ¡Pum! Lo dices todo Pero no estás dejando entender lo que quieres decir, güey Qué filosófico Dices nada y todo La críptico es para darte un pinche zap ¡Habla bien! Ay, ay, ay Como Cantinflas era muy críptico también Era muy críptico Era Dios, güey Decía todo Y nada al mismo tiempo Ya llegas con Dios Y Cantinflas, eras tú Ay, chato Te recibe Te recibe En el cielo Chato Con sus bracitos cruzados Ya llegaste, chato Con su botón del pri acá Los chatos de la tarde Los chatos de la tarde De la corte celestial Chatos y campesinos Y bueno ¿Pero qué entonces? ¿Cómo iba de Jesús? Es que es muy complicado, güey O sea Haz de cuenta que O sea Hay unos pasajes en los que se habla de un Satán En el Antiguo Testamento Pero nunca es un demonio Siempre es un ángel Que está supeditado A la autoridad de Dios Por ejemplo Hay un libro que se llama El libro de Job En el cual Job era un hombre muy justo Cierto Y Dios habla con su ángel Que es Satán No, no, sí Cuando se retan Dios y Satán Ajá Dios y Satán Se retan Se retan para ver Si puede tentar a Job O puede tentar a Job Para que odie a Dios O no Sí Entonces Dios le dice No, Job es muy justo No va a pasar nada Le dice Sí, sí, sí Entonces le dice Bueno, te doy autoridad Para que le quite su familia Su riqueza Todo Y Satán Que es un ángel En la corte de Dios Va y lo reta Y le quita Muchas cosas Job no lo rompe No rompe ese negro No rompe ese negro No rompe ese negro Y después de tres intentos Ya lo rompe Y Job le pregunta a Dios Que por qué Y ya Dios baja Y ya no vuelve a salir Satán nunca Pero se habla como un ángel Que era Cuya posición era Era como un fiscal general Que lo que hacía Era que iba por el mundo Lo que hacía Era auditar La virtud de los hombres Sí, claro El auditor de la virtud De los hombres El auditor de la virtud Y entonces El nombre de Satán Tal cual Nunca aparece en la Biblia Sí, en el antiguo En Job solamente Satán así lo escriben Y en otro Que no recuerdo Qué pasaje es Que es la historia de Balaam En la que Satán significa Casualmente voy a interrumpir A Carlos No, no, no Ya que estaba en el hilo Satán significa Su raíz etimológica Significa un obstáculo O alguien que pone Un obstáculo en tu camino Y ese era el trabajo De Satán Con Job En la historia de Balaam Que era un cierto No recuerdo quién era Balaam Pero tenía que ir Hacia un lugar Y Dios no quería Que fuera hacia ese lugar Entonces Dios manda a Satán Para que como ángel Se ponga enfrente De Balaam Y su asno Para que no pase Balaam no ve al ángel Pero el asno sí lo ve Y se mueve hacia un lado Para no ir por el camino Donde Dios no quiere Es donde lo llaman Satán Así en esos dos pasajes Tiene nombres bien vergas La neta Satanás tiene nombres Más vergas que Dios Satán es Lo del bloque Lo del obstáculo La traducción al griego De poner un obstáculo O alguien que pone un obstáculo En tu camino Es diábolos Por eso de ahí sale Satanás Y diábolos Interesante ¿Aprendieron? Tomen eso Y luego pasa Que los judíos Son expulsados De la tierra prometida Por los babilonios Me parece que es como Por ahí del 500 Antes de Cristo 500 y algo Y después El rey persa Sirio Cyrus Decide Volver a restablecer El templo de Salomón Y remandar de nuevo A los judíos A su lugar Pero estos güeyes Como ya habían estado En Babilonia Alcanzan unos Pedos filosóficos Y teológicos De por qué había Tanta maldad En el mundo Y decían ¿Dios es Quien lanza La maldad A los hombres? ¿O es alguien más? Porque si sí Estamos adorando A alguien que también Está haciendo cosas malas Y debido a este pedo ¿Pero qué estamos? Mira Un momento Como que le estoy Poniendo atención a Carlos Y no Estoy así de sí Pero me voy a quedar Con lo que yo piense Y ya O sea Después de eso Del exilio en Babilonia Empiezan las sectas Apocalípticas judías Que lo que dicen Es que en realidad Hay un enemigo Que es Satanás Y hay una práctica Rabínica De los que leen La Torah del Tanakh Que era La reinterpretación De los textos A través de un método Llamado Midrash Que el Midrash era Leemos un pasaje De la Biblia Y lo elaboramos Más largo Entonces en la Biblia En Génesis Hay un pasaje Sobre unos ángeles Que se cogieron Unas humanas Y nacieron unos gigantes Que eran los Nephilim Y entonces Hicieron un libro Enorme Llamado el libro De Enoch Que habla un chingo Son como 100 pasajes De ese texto Que son como 3 o 4 versos De Génesis De 4 versos Hicieron un libro De 100 capítulos Y de ahí Empieza la primera Teoría Era su Netflix De ahí nació La religión Este duques Y campesinos Se acaba de convertir En un canal De AM De radio De provincia Vamos a hablarle Pero hasta ahí También hay ¿Cómo se llama? Yo no soy ningún experto O sea yo llevo leyendo Como 7 o 8 libros Al respecto De Satán Van 3 Pero del resto Ya son varios Tampoco soy ningún experto Llevo poco tiempo O sea perdón Si me equivoco En algún dato Ay pero más datos Que nosotros Si tienes de esa wey Sí cabrón O sea sí Ve yo tengo Un libro Que trae Pero como una onda Más de las De Rius De Rius Con Rius Aprendes de comunismo Como de Satanás Y todo ese pedo En la historia Y por ahí Vienen como También datillos ¿Cómo se llama el libro? Para que lo busque El campesinado satánico ¿El de Carlos? ¿Cómo se llama tu libro? No este que traes aquí Ah este se llama Historia de la fealdad De Humberto Eco Humberto Eco Pero trae varias cosas O sea más bien Trae sobre lo grotesco Sobre Satanás Brujería Toda esa onda Pero está padre ¿Te acuerdas Cuando le vendiste Mi alma al diablo En un hotel Es cierto Y no pasó nada No No si me dio miedo Manito Todavía tengo receta Y se le No pero Pero Jonás Tenía un este Un rosario Y se le rompía Y se le rompía Esa vez wey Se le rompió esa noche Sí Este rosario Este rosario me lo trajo Ese wey De Tierra Santa Mira Tiene como Hay cositas Como que encuentras ahí Ya de representaciones De Del diablo Enséñaselo a la cámara El campesinado A ver Que lo busquen Tampoco somos Pero porque lo traes Este ya lo habías leído ¿No? Pues lo trae ahí De cabecera ¿Sabes cómo? Ajá Porque este se puede leer Este Por No es como lineal pues Dice Coco Me siento muy limpio Necesito algo que me ensucie Y sacas tu pinche libro Óyeme Está bueno Traigo como dos Y ninguno Ninguno lo leo En Sambles está en 500 varos ¿Sí? En Tepis lo consigues en 250 Yo creo que lo compré también Más o menos como en 300 ¿Y el tuyo cómo se llama? Carlitos Si quieren leer sobre Satán El primero que leí se llama El origen de Satán De Elaine Pagels El segundo se llama Rastreando los orígenes bíblicos de Satán Ese va a estar bueno El segundo El segundo está lindo Pero el mejor El más verga para mí Es el que estoy leyendo ahorita Que se llama El viejo enemigo El mito del combate Y Satán De Neil Forsythe Todos tienen la palabra Satán Para que se venda Todos Oye Neil Forsythe lo narra Lo que ves El mito del combate Porque se cree que de ahí nace Las sectas apocalípticas Y el dualismo religioso En una religión monoteísta Como lo eran los judíos A través del mito del combate Que estaba en las religiones Cananitas Y sumerias Y babilonias De antes Previas al judaísmo Entonces te narra todo Desde Gilgamesh Hasta En la creencia del diablo Y hay hasta Por ejemplo Hay exorcismos En el judaísmo Y todo el pedo Claro Jesús era un exorcista En todas las religiones Jesús era un exorcista A ver No leen Los pasajes de la Biblia Donde saca A los demonios De la gente Jesús Sacar al demonio Pero los cura No Si era exorcista Antes traía El chamuco Jonás Cuando era alcohólico Se le metía Se le metía El chamuco A Jonás Bacardí era mi satanás Pinche Bacardí Veías tu cara reflejada En el Bacardí Se escuchaba un canto Gregoriano Antes de beber Que decía Amén Amén Es que luego sí O sea Luego sí parece Que se te mete No digo de ti O sea Digo de mí Pues a todos En general Como que se nos mete El diablo El diablo ¿Cómo le hacía tu papá Cuando se enojaba? Mi papá Cuando se enojaba Mi papá Se despeinaba la cara Pero quítate Y era como Como que se desesperaba No sé Era el proceso Era el proceso Que se estaba metiendo El chamuco A mí O sea Sí O sea Se le mete el diablo A la gente Y se pone ruda Ah pues apenas Bueno no Pero sí O sea Ven Soy Dios Estoy diciendo Y no diciendo nada Eres la deidad Suavecita Pero sí Qué fuerte Suava él ¿Cuándo se les ha metido El chamuco O han Digo Por meterse El chamuco Entiéndase que Se comportaron Erráticos Muy erráticos O que O que Alguien Recientemente O que tuviste Una experiencia De que alguien Se le metió El chamuco Y así O algo Tendría que pensarlo No me acuerdo Como cuando alguien O sea Se puso muy pedo O tú te pusiste muy pedo Pues mi mamá Se le metía muy seguido Y me decía Te voy a reventar Los dientes de aquí China Y yo Ni sabes Dónde está China Te dice A ver Ponte para acá A ver El oriente Sacaba un peine Agarraba Agarraba Un transportador Para Sacaba su brújula Y decía Para acá está Te colocaba el oriente Te colocaba Yo sí debo decir Que muchas veces Se me metió Satanás Por mi gran amigo Bacardi Sí O a la gente Aquí pecado Soy un hombre Pecador Y humano Yo una vez Este Una vez me aventaron Una silla Así O sea Porque me Un güey Que me caía gordo Este Yo estaba Pues me caía gordo El güey Y en la mesa En un cumpleaños De una amiga Él dijo algo Muy cagado Y se lo reconocí Le dije Güey Me caes muy mal No Le dije algo así Como que me caes mal Ah Sí lo dijiste Pero He de reconocer ¿Qué? Lo que dijiste Es muy chistoso Y ese güey No registró La parte Donde le hice El halago Que fue Eres chistoso ¿No? Y se le metió El diablo Y dijo Este güey Le caigo mal Y entonces Yo ya estaba Este Con Lalo Un amigo Este Con Lalito Estaba Santaella Con Lalo Santaella Que le mandamos Un saludo Lo voy a decir Bien por primera vez En mi vida Santaella Santaella Sí Que es el El Guru MX Guru MX Que es el que diseñó El Furiañera Furiañera Este mero Este Bueno Estaba con él Y me dice Lalo Este güey No me acuerdo Si fue Lalo El que me dijo O otro amigo Me dijo Güey Te anda Mediendo Una caguama Allá Desde el otro Extremo Sacó Sacó Su regla Sacó La brújula No sé Qué es eso De medir La caguama Para medir La velocidad Del viento Estaba Calibrando Este chaparro Este Ah Espérate Es que Es un calculador Acacio Acá Andaba haciendo Números Calculando La distancia El coseno El ángulo Bueno Se le metió el diablo Porque Enseguida De que le digo eso Este Pasa Poquito tiempo Y me dice Pégame Y yo le dije No te voy a pegar No Yo por collón Porque Todos sabemos aquí Que soy el Huevos tibios Y este Huevos tibios Y le dije No güey No es ningún secreto No es ningún secreto Yo no sé por qué dicen Ay ahora no tienes huevos Nunca le he dicho Que tengo güey Porque dicen algo Que ni tengo Es que mexicano Es mucho de presumir Sus huevos Verdad Pues yo no Y este Y total que le dije No no te voy a pegar Porque yo dije Si yo le pego Él me va a pegar Y yo no quiero Que me pegue Y entonces me dice No pégame Porque si no Yo te voy a pegar a ti Y entonces dije Ah bueno ¿Cuánto tiempo estuvieron discutiendo Pégame? No poquito güey Poquito Porque fue Yo dije Ok En el entendido De que entonces Si yo le pego Ya no me va a pegar Él a mí ¿No? Eso entendiste Ajá Eso fue después De que le dije El halago De oye Me caes mal Pero tienes Está chistoso Lo que dijiste Me dijo Después me dijo Pégame Y yo no No te pego Me dijo Pégame Porque si no te pego ¿Te sacó su pechito En señal de agresión? Pues No Nomás así De que Agresivo Y yo le dije Ok Se hizo como los gallos Su pechito Y me Y entonces Le dije Ok Y me dice Nada más No Acá No Porque tengo brackets Te lo juro Me vas a apuntar Mi madre De sacar los brackets Pero bajo mis condiciones Sí Claro Yo dije Bueno Todo está organizado Está bien El orden Va a ser una putista De derecha Me gusta que todo sea en orden Va a ser una madrisa Dentro de la legalidad Sí Sí Te voy a apuntar En los marcos de la ley Y yo Este Había visto Doggy Houser No sé si Al mil Patrick Harris Doggy Houser Era un Niño genio Que era médico Y en un capítulo De Doggy Houser No sé por qué Doggy Houser Se regresa a la prepa Y Y él Como es médico Pero es Niño de prepa Este Sabe Se enfrenta Con un grandulón Y Con sus poderes De médico Le da un putazo En el oído Al otro güey Y entonces El otro güey Se aturde Y yo me acordé Del capítulo De Doggy Houser Y dije Ok Aquí está Mira Y dije Va 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 Mientras iba a iniciar la playa Coco recordaba Todo el capítulo Desde los créditos Hasta los créditos Finales Y entonces dije Ya sé dónde voy a pegar Y que le pego En el oído Güey Y yo me acuerdo Que sí fue como O sea no fue así De hoy me pegaste bien fuerte Pero sí fue así como Va 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 Puto Pero sí vi que se ardió Se le metió el diablo Y ya me estaba midiendo La caguama Ya me estaba Me dice Creo que sí fue Lalo Que me dijo Te están Mira Ya te están midiendo La caguama Y este Empezó a aventar piedras Como Pasamiento de disco Así Estaba con su Método científico Para aventarme la caguama Entonces yo estaba Con mi grupo de amistad Y este güey Con el suyo Y de repente Este Nada más siento así Poing En la En la cabeza Pero esto es totalmente real Me aventó una silla Una silla de plástico Y la Y me pegó Con la pata De la La silla me pegó Con la pata Y Y como era de plástico Hizo un poquito Como resorte Ajá Y Y Esto es totalmente real Ya sé que suena irreal Güey Este Pero Rebotó de mi cabeza Y le pegó A la cumpleañera Ajá Ajá La mesa La silla Perdón Y entonces Pues ya se Se armó Un quilombo Y este Y dicen mis amigos Que yo era así como De ese tipo de Deténganme Pero de verdad Deténganme Porque no me quiero Pelear Pero tampoco Tampoco me quiero El collón Que nadie te detiene Ajá Me dijo Creo que me dijo Lalo Ni hiciste nada Güey O sea como que Oltia vas a Nomás así Es así como Ay Ajá Agárrenme Porque hijo Mano Si me sueltas Pero si agárrenme Por favor A mí se metió Un poquito El diablo Cuando viajamos Al Oktoberfest Con el tío Horacio Y con Ese güey Porque nos dijeron Que había una Un pub irlandés Muy acá En la verga Entonces ya Fuimos Y entramos Finalmente Y entramos O sea nos dejaron Primero nos tuvieron Afuera un chingo de tiempo Y a mí me emputa Como esperar Por esas chingaderas Y dije güey No nos van a dejar entrar Y No espérate Ya estamos acá Insistiendo Insistiendo Total que nos hicimos Bueno ya pásenle Y entrando así Al pub Sale un mexicano Donde dice güey Que pedo una foto Y ya nos tomamos Una foto Y luego con ese güey Buen pedo el güey Me cayó Dije Ah que chingón güey Ven un mexicano entrando Se siente bien Va a estar bueno el pedo Nos bajamos al pub Voy a mear Saliendo de mear Ubico a Horacio Y al ese güey Ya se habían agarrado Como una mesa Me voy con ellos Llega este güey Como medio a platicar Con nosotros Estaba bien raro el güey Porque decía que vivía No yo vivo en Berlín O sea estábamos En Múnich Yo vivo en Berlín Y luego le volvíamos A preguntar No yo vivo en Beijing Decían No sé si se equivocaba Berlín y Beijing Hacían brincos Así de Geográficos Pero todos rimaban Todos rimaban Beijing Berlín De tal manera que Escuché mal La otra vez Escuché mal yo Y luego O sea pero como le decíamos En Berlín Sí también vi acá O sea como que el güey Sí en Beijing Yo siento que el güey Como que se dio cuenta Que la cagó Y luego dijo También vivo acá O sea como que nos quería contar Que vivía en Beijing Y aparte en Berlín Porque primero lo confundió Como rimando Total que Empezamos a beber Se iba Empezábamos a platicar Nada más de ese güey Horacio y yo Ya estábamos tomados Y habíamos conocido Un güey muy cagado Y bien buen pedo En otro bar Que se llamaba Sandro Que era italiano Sus papás eran italianos Sandro Como Sandro Sandor Un saludo a Sandro Sandor prank Pero sus papás eran italianos Pero él había crecido En Alemania Entonces hablaba alemán Italiano Español E inglés Era muy buen pedo El güey Estuvimos cotorreando con él Y de repente Nos llega al pub Y dice Que pedo Y ya lo saludamos Y todo Platicando chido Y llegan unos mexicanos Y me dicen Vestidos como típico El traje típico bávaro Y me dice Te es Carlos Y les digo Simón una foto Y ya nos tomamos una foto Y Sandro dijo Ah pues si eran famosos Porque le habían dicho Estos güeyes Que éramos famosos Y la verga Entre comillas famosos Óyeme Sí Vuelve a regresar el mexicano Güey Otra vez empieza a contar cosas Y me dice Güey Me decía Me hablaba muy bien Muy buen pedo Y en una de esas Yo en mi peda Me volteo a ver a la banda Y medio escucho Mi paranoia Hace que siempre ponga atención A mi periferia güey ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces tenía medio Se le activa el radar a Carlitos Tenía un oído acá Y el otro acá güey Como este ¿Cómo se llaman? Los estos que cambian de color Camaleones Como camaleones Pero mis oídos así Acá y otro acá güey Y este verga Se va con Horacio Y le empieza a decir Cosas de mí güey ¿Cómo crees? Pero siento que es mi paranoia güey ¿Sabes? Porque Se te metió el diablo güey Sí, se me metió el diablo Por el oído mira Le dice Horacio algo Según yo escuché Como de güey No, son muy cagados Y este güey Este He visto sus videos Pero creo Esto es lo que yo creo Que escuché Pero creo que no se bajan bien Porque la parte cagada No la vi güey ¿No? No Y le dije Hijo de tu puta madre Entonces qué chingado Estás hablándome bien Y la verga güey No No güey Y me pongo mal güey Mira Este hijo de su puta madre Hablando con Horacio Y me voltea Y me voltea Otra vez a hablar Y me dice Oye qué pedo Le digo ¿Por qué no te vas a la verga güey? Y me dice ¿Cómo? ¿Cómo? Si se te metió el diablo Pero bien feo güey Dejé la cerveza Y le dije Sí que por qué no te vas a chingar A tu madre güey Y me dice Me lo dices en serio Y le digo Te lo estoy diciendo en serio Hijo de tu puta madre Lárgate de aquí güey No quiero que estés acá O qué quieres ¿No? Y el güey como que se quedó así Volteó a ver a Horacio Y Horacio me dijo Güey qué pedo Qué pedo Cálmate güey Cálmate ¿No? Le dije Pues que se vaya a la verga Este cabrón güey ¿No? Y de repente dice Bueno Le empieza a salir cola Carlos así Pues que se vaya a la verga Este cabrón güey Y los cuernos La cola así mira Jugueteando Empieza a hacer su pechito carlos Se me enroscaba casi en el cuello Y este güey Bueno ya güey Pero como que se iba lento Y como que volteaba a verme Como cerciorándome Si era de verdad Y le decía Sí que te vayas a chingar A tu madre güey Bueno que ya voy Y Horacio me dice Qué pedo güey Y le dije güey Pues qué pendejo este güey Diciéndote cosas de mí güey Me dijo Pero qué dijo Y dije pues no escuchaste Lo que te dijo De mis videos Y la verga Dice güey No escuché eso güey No sé si no escuchó O no sé si quiso darme como Estaban nada más tomados O andaban Ya estábamos muy tomados Ya en el marihuanol Oye Ya nos habíamos untado Nos habíamos untado marihuanol Íbamos bien cabrón Desde que venden en el metro Así de Sí nos habíamos untado Un poco de marihuanol La verdad Chavos Mi paranoia Eso de A mí también Que me dolía la artritis Yo cuando me he untado marihuanol Empiezo como a Me da una paranoia también Y digo Están hablando mal de mí Como ya están diciendo Que estoy hasta el pito O sea Y todo eso Como que te hace caca la cabeza ¿No? Como Pero por qué no le hablamos Al tío Horacio El abogado de las estrellas Es momento Aprovechando Y lo consultamos Un caso legal Y le decimos Si recuerda a él esta situación A ver ¿Le marcas o le marco? Yo le marco Venga papi El tío Oracles Lo tengo así Jamás en mi vida Yo había O he escuchado Que tú te voltees Y le digas a alguien Oye Pero ¿En qué terminó Antes de hablarle? O sea Le diste disculpa No Se fue a la verga el güey Y ya nunca lo volvimos a ver Ay carajo Creo que después Le dijo Sí Creo que después Habló con ese güey ¿Quién? Ese güey Ese güey Habló con ese güey Con Alex Marín y Car Ajá Como diciéndole Ese güey Habló con ese güey Ajá Ok Vamos a hablarle a ti Horacio Es la primera y única vez Junás Que me has visto Jamás en la vida Y no estaba yo ahí Pero yo no soy así No La neta Si me hubiera sorprendido Mucho estar ahí Decir Ya vale un verga Hijo de tu puta madre ¿Cómo se ha Manich? ¿Qué haces? Nada ¿Te estás untando marihuanol? Coco No precisamente Horacio Almada ¿Cómo estás? Carlos Vallarta Y Juan Carlos Fierro Estás en Duques y Campesinos ¿Cómo estás? Estás en vivo Ay pues saludos al ducado Y al campesinado Porque como siempre Un respeto Claro En tu sección El abogado de las estrellas Que ha tenido mucho éxito Horacio El campesinado Está pidiendo tu presencia Cada vez más seguida Así es Me parece Formidable Y eso que no te han visto Encuerado Tío Horacio Imagínate si me vieran Y en tus terapias Con jueceros Imagínate si pudiera ver Mi pelaje El tío Horacio Tiene demasiado pelambre Tiene como un suéter Abajo de su suéter Tiene un pelo de poni Que no se casura Y no se cepilla Tiene camborimbos No es cierto No, sí Contrato Contrato a una señora Que me cepille el pelaje Una vez al mes Se levanta de mis Cuando lo he invitado Al tío Horacio Me deja pelos En el sillón Deja pelos En el sillón ¿Cómo se subió este huevo Otra vez? Tenemos consultas Tío Horacio Por eso ya no me invita Juan Carlos Escalante A Acapulco Porque le dejo lleno De pelos Sí, hermano Es que también, hermano El mar lo dejas Llenos de pelos Cuando te metes al mar Sales más pesado Oye, Manix Este Te hablábamos Por una consulta Que es ¿Recuerdas cuando me pelé En el pub En Munich Que le grité A un mexicano Que chingara a su madre? Sí Lo mandaste al cuerno Pero, ¿qué pasó, Manix? ¿Puedes darnos tu versión De los hechos? Por favor, Horacio Almada En vivo estás Fíjate que estábamos En un bar subterráneo En la ciudad de München Alemania Ajá En el estado de Bavaria Y pues había un mexicano Muy intenso Que, como siempre Reconoció a Carlos Vallarta Confundió al este huey Con el chaparro Salazar Y no subió Y no subió Quién era yo Y pues Ahí andaba De intenso Hasta que ya He avanzado Los tragos Y unas rolas De los Beatles De la banda en vivo Que estaba tocando Para viejitos Pues se me puso Muy intenso A Carlos Y no lo dejaba En paz Y yo estaba Pues por ahí Tomando mi chela En una En una botita De cristal Cuando volteo Carlos ya está Si te parece hermano Si no llégale Pero yo no Si te parece Dinos las palabras reales Teora Porque No hay censura Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Que él te dijo Algo de mí Güey Y yo te Pero yo te dije Después lo que me dijo Lo que yo escuché Y dijiste No güey Yo no escuché Que me dijera Nada de eso Efectivamente Pero es que No sé qué dijo Exactamente Estábamos tomando Querida Queridos apesinados Tomando fuerte Ya no sabíamos O sea fuimos a Ya nadie sabía Lo que estaban diciendo Nadie Nadie Estábamos Volidos Ya nos habíamos Untado nuestro Marihuanol Horacio O estábamos Solo con chela No Pura cerveza Fíjate que No se nos Untó el marihuanol Mira Que quede establecido Que el marihuanol No hace que se Que no estaban Marihuanos Que quede establecido Porque la broma Fue algo Mojín Y que Estábamos hablando De Amazon Prime Ok Dime a Melasino Por favor Pero luego Ya no Mira Lo poco que recuerdo Bueno no No es un poco Que recuerdo Solo recuerdo Que era un güey Muy intenso Muy intenso Y no se iba Y no se iba Y se hablaba Muy de cerca A los tres Nos hablaba Muy de cerca Y nos tocaba Un chingo Y nos tocaba Ya güey Hasta allá Ya güey Y lo mandó El cuerno Pero así Pues fue Aquí en mi camarada Carlos Vallarta Sabes que Llégale a la verga Bro Ya en este En vulgarcito Estabas ¿Qué pasas Con los celotes? Con los celotes Llegale a la verga ¿Qué te parece? Le andaba diciendo ¿Cómo es Faramaya por gandalla? Faramaya por gandalla Faramaya por gandalla Este ¿Cómo estoy llamando A chicar a tu madre? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Este Oye Horacio Y en otra En otra consulta La consulta legal De este día Del abogado de las estrellas Es la siguiente Mi querido Horacio Hermano Supongamos Que Yo voy en un avión Y la persona Está todo lleno el avión ¿No? Una persona La que va a mi lado Que es el asiento de en medio Se muere En el avión No pueden cambiarla de lugar Tienen que esperar Hasta que aterrice Y yo tengo que viajar Todo el vuelo Con el cadáver a mi lado Porque no pueden dejar El cadáver ahí Ahí Que ruede Como botella En camión Así en el pasillo ¿No? Tienen que dejarlo a huevo En el asiento Porque no hay más asientos Como botella En camión Sí Ajá Ok Ok ¿Puedo demandar A la aerolínea Por hacerme Pasar un trauma Psicológico? Horacio Almada Estás en vivo Si eso sucediera Que no lo creo Sí, claro que tienes Hay una razón Por tu trauma psicológico Y por razones De salubridad Pero Hay un escalafón De autoridad En un vuelo Por eso le dicen Capitán al capitán Hay un bonito chiste De George Carlin Que dice ¿Y este idiota Quién lo hizo capitán? Tú es un maldito piloto No es como el chofer Claro Si tiene un rango Que es capitán ¿Por qué? Que me ofrezca un agua Al piloto Tiene un rango Efectivamente Entonces él es La autoridad a bordo Y tiene que tomar decisiones Entonces una de estas Tiene que ser Por razones de salubridad Y protección A los pasajeros Supongo tendría que poner El cadáver Por ejemplo Cerrar alguno de los baños Y meter el cadáver ahí Y dejarlo En el baño Cuando aterrase La cabeza En la taza Y De todo Meado Lo pueden omificar Con unas cobijitas De esas Que tienen el logo En la aerolínea Y ponerlo aparte Ok Perfecto Horacio Gracias por proporcionarme Unos este Piso legal Para saber yo Que hacer Ya tú sabes Gracias por destapar Ese caño Mira Como siempre Un placer Igualmente Tío Horacio ¿Algo que quieres agregar? Eh Banda Como siempre Un respeto No tengo shows Para promocionar En este momento Entonces mira Tengo virjol Pero no se va a escuchar esto Tengo virjol Este sábado Ocho Ah no ya Ya está saliendo Mejor nos cuentas Cómo te fue Para la otra Tío Horacio Ahí nos cuentas ¿Cómo se fue? Este Pues esto Venga tío Horacio Te mandamos un respeto Mira Un respeto muchachos Bye Pues ahí está Pues ahí tiene Al tío Horacio Siempre Siempre Con una inclinación Muy ligera Muy ligera Apenas perceptible Hacia la derecha Se está cuidando Manito Yo creo que En cualquier momento Mira Esa pinche máscara De derecha Va a salir Esos colmillotes Van a morder Totalmente Centro derecha El hombre centrado El hombre Centrado ¿Qué querías agregar? Tú dijiste algo Este Ah ¿Viste? ¿Ya vieron la película Del faro? No Oh Chingada madre No porque es que Bella wey Te vas a cagar de la risa Porque Eso que estabas contando Que ya estaban briagos Y ya no más ¿Tú ya la viste? ¿Verdad? O sea Es una La película del faro Ya lo dije en Don Peter Pero bueno Este Se trata de dos güeyes Que se ponen muy pedos En un faro Y esa es la peli Esto está muy buena Síganos para más críticas Cinematográficas A ver Chino ¿Agregarías algo Sobre el faro? Pues está La realización está muy chingona Ah sí claro Bueno 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 Pero si no se ponen pedos Sí Se ponen pedos William Defoe Se la pasa pedoreándose Y luego Y el otro güey No se ponen Y justo Como se van Metiendo en la loquera Los dos güeyes Se les mete el diablo Se les mete el diablo Y de repente Ya no se reconocen O les da la paranoia De que este cabrón Que está diciendo de mí Hijo de su puta madre Se la hacen de pedo Todo el tiempo Luego ya son compas Güey ¿Sabes cuál es? Como cuando Homero Se queda atrapado Con el señor Burns ¿No te acuerdas? Que se quedan atrapados En una cabaña Es cierto En la nieve Exactamente Que también Se les mete el diablo Papito Sí Y ahí sí Hay violencia Y hay hartazgo A ver ¿En qué otra ocasión Se nos Bueno a mí Se me A ver ¿Cuánto llamamos mi chino? 50 50 Si quieres agregar Puedes cerrar Con alguna anécdota De diablo Yo te iba a decir ¿Te acuerdas cuando Contigo Que a mí se me metió El diablo Y que Quería agarrar a madrazos Unos güeyes Que me habías presentado En el grupo Ah sí es cierto Ahí se te metió El diablo Muy cabrón Estamos en este En el 139 Ah que los cargó así Estamos en el 139 Ahorita voy a Pararme Porque tengo que hacer La actuación Pero estamos en el 139 Y al Jonás Que se le mete el diablo Güey Y dos güeyes Muy amables Se me acercaron Que eran alumnos De Macario Ah y nosotros Somos alumnos De Macario Y no sé qué Y bla 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 Y estamos hablando Bien de compas Y se me acerca Y se acerca Jonás Ya con el chamuco Este adentro güey Y con Y con Y a su piel de lobo Y con ocho cubitas Encima papi Con sus ojos así Ya así En blanco así Güey Como Como en trance Vikingos güey Piel de lobo Ojos en blanco Sin camisa Y así con otra voz ya Te pedo Hablando un dialecto desconocido La garganta Es hinchada Güey Ahí sí hinchaste el pecho Y les empezaste a hacer así La quebrada patito Y les acercabas Como la cara así Pero ¿Por qué güey? Y yo No sé güey ¿Qué le pasó? No nada O sea ¿Cómo fue? Le dijiste Jonás Mira te presento Al contrario Yo llegué de borracho ¿No? Sí se los presenté ¿Y este güey qué? Y yo Separé a Jonás Y le dije Güey cálmate Ah está bien manito Está bien Está bien Lo empecé a hacer una cruz Aquí así Le hacía así yo a Jonás Así de Le agarramos Le leías el salmo 23 Y Jonás así Ya era poseído Pero ya les ibas a partir la madre Y estos güeyes O sea como que entendieron Que Jonás estaba como en otra En trance Y nada más hicieron así Como que Ok bye Y pues como que sonrientes Y ya se fueron por ahí Pero si los cargué De eso no me acuerdo No me acuerdo ¿Qué hiciste? Pero si hiciste algo muy físico Los trencé así O sea agarré a uno Hiciste algo muy físico Y lo traté de jalar O de subir Ya Quienche lo que era Pero como ya estaba poseído Ya los levantaba Hacia los dos Como Hulk Ya los tenía así Ya los tenían ofrecimiento Para el sacrificio Bueno Bueno pues Ha sido ¿A quién es a quien? Regresando Haciendo un salto cuántico A lo que primero Estabas contando ¿A quién es a quien? Más has querido No A quien Dios le dice Este Ofrece a tu hijo En sacrificio A Abraham Ah es Abraham Sí es cierto Lo estaba confundiendo Ese güey con Y luego hay otros Midrash Que dicen que en realidad No fue Dios Sino fue Satanás Ah Todo eso era una mentira Es lo que dicen Todo su culpa Es lo que pasa mucho Eso mismo pasa En la De la última tentación de Cristo ¿Te acuerdas? Sí Que el ángel le dice a Jesús Que se baje de la cruz Sí Porque es un Le dice Es una prueba Como cuando Dios le pidió a Abraham Es una prueba Es todo güey Ya No te claves No te claves No va a ser una prueba Papito 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 Aquí Aquí Lo baja Y ya Jesús se va a vivir La vida loca Vipeame eso Por favor Chino Ya ciérralo aquí Es suficiente Suficiente blasfemia Por un capítulo La desbloqueada La desbloqueada Chico Ay Dios mío Dios mío Ayúdame Verga Algo que quieran agregar Mi querido Conás fierro Hoy vienes muy este tipo Gur Rodríguez Sí es cierto Sí O Jay Mass El cantante Algo que quieres agregar Nada Todo suave Mi gusto Respeto al campesinado Que luego me topo en el metro No se menen las escaleras Y el otro El próximo programa Nos vas a contar Acerca de tu amigo legionario Que le lamieron el oído Y le vamos a hablar En vivo y en directo Estén preparados Mi querido Coco Celis El hombre Morse Yo Bien Y ustedes También Yo le quiero mandar un respeto A Lima Perú Como está por allá Próximo 13 de febrero También a Santiago de Chile 14 de febrero Sé que los boletos están caros Pero háganme el paro A ver espérenme Ya que estamos en esta Sí voy a decir unas fechitas Los necesitamos ¿Cuándo va a salir este podcast? Este dom El nueve ¿Cierto? Este domingo Por eso El domingo nueve Sí señor Ok Estamos a seis Tengo el 10 de febrero No es cierto No Ah El 14 de febrero Tengo show en Cuernavaca En el foro PIT Ahí voy a estar Es un show Para juntar varo Para una amiga Que necesita una operación Y 18 de abril El 15 No Eso es el 14 No confundas a la gente El 15 de febrero Voy a estar En Los Cabos ¿Cierto? Sí señor Pero de fiesta Pero de fiesta Como Jesucristo En la playa Enferrado Recién bajado De la cruz Y bueno Y la de Monterrey Papito ¿Esa cuándo? 18 de abril Bueno Pero eso todavía hay tiempo Y el 7 de marzo En el 139 Ahí estoy Ya Gracias amigos La del 139 Es en el Ciudad de México Tú chino Despídete La gente te pide Nos vemos Nos vemos Luego El chino Un intelectual Duques y Campesinos Es una producción De Casero Podcast Casero Podcast Se hace audio Chavos banda Chavos banda Espérate que estás pisando Mis tapita Pero está pisando a Jesús Mira Nos vamos a meter En esos pedos ¿Está pisando a Jesús? ¿No? ¿A vos? Sí Me la dieron allí A ver Préstamelo Préstamelo Me salvó la vida Esta imagen ¿Estás como el campesinado Mano? Aquí vengo Dice Tiene la ley de la razón Dios mío Perdonan los desciertos Que yo he cometido Durante esta existencia La cual llevo de frente Es un cura Rezando Porque lo están acusando De pereza De pereza Sí Dice No pongan mi verga Pongo mi mano Dame fuerzas Para soportar Las amarguras De esta vida Amén Y vean la imagen De Jesús De Jesús Como muy Muy ochentera Como si fuera El logo de También estamos grabando Claro Flash Ah 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 si es cierto No estamos grabando Y brilla la oscuridad Exacto Claro Flash Claro que brilla Ah Pues si los que te suben No venían Para regalar estas madres No las venden así No Tampoco no Está bien de chitera Flash Flash Yo creo que esa imagen Fue hecha en los ochentas Así de Bueno no Ya desde antes Ya había como ese rayito Esa imagen Pero así con esos colores De los cuarenta Pues ve ese pinche dios Hoy de los cuarenta Wey Simón Ni sabes Yo soy religioso Valedor Obvio sé Por nosotros No No cops No 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 No